Le dijimos a Leandro Inocente, propietario de la bodega Día del Amigo, linda fecha para festejar, y esto nos dijo. Sí, seguro que sí. La verdad que, ¿quién no quiere compartir con un amigo un buen vino, una cena, tomarse un champán? Realmente un festejo muy agradable que hay que compartirlo. Y la mayoría de las bodegas están con promociones especiales. Sí, la verdad que sí. Cada vez el abanico es mucho más grande. Estamos con un montón de acciones. Acciones con mercadería sin cargo. Uno comprando una caja, lleva una botella sin cargo. Hay promociones más fuertes en la línea de champán o vinos reservas, que comprando dos botellas, la tercera va sin cargo. Y bueno, y así un montón de cositas más. Y además del brindis o de compartir una cena o un almorzo con un buen vino, quien quiera hacer un regalo también puede llevarse de acá algo. Sí, la verdad que sí. Es una ocasión muy especial. Así que hemos incorporado justamente para esta fecha una vitrina muy grande con una parte de cuchillos artesanales. Una empresa que es de Entre Ríos, cosas muy lindas. Yo siempre digo es artesanal porque realmente el trabajo que tiene es una artesanía. Es un trabajo muy delicado, muy fino y bueno, es una ocasión especial justamente para poder regalar un buen cuchillo, tenedor, un juego con chaira, algo muy delicado. Y además de todo esto, un sorteo. Sí, 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 sí. Estamos con, gracias al apoyo de Bodegas Trapichi y Finca Las Moras, vamos a hacer un sorteo, creo que yo muy importante porque es algo novedoso. Es una cava de 28 botellas. Y bueno, estamos viendo la posibilidad también de colaborar nosotros y que el sorteo se haga con productos. O sea, que el que lleve la cava la lleve cargada de vinos. ¿Algún amigo en especial que quieras saludar? La verdad que tengo muchos y no me quiero olvidar de nadie, pero tengo muchos amigos y bueno, los saludo a todos. Que tengan un muy buen día.